El momento en que Christian Nodal reveló el sexo de su bebé de forma accidental. El cantante también aseguró que se quitará los tatuajes para que su bebé conozca su verdadero rostro. Christian Nodal finalmente dio detalles del sexo del bebé que espera junto a la cantante argentina Casu, sin embargo al parecer lo hizo por accidente después de mostrarse conmovido al asegurar que se retirara los tatuajes del rostro para que conozca su verdadero rostro, declaró el artista mexicano. Pero ¿qué detalles compartió? El intérprete de Ya no somos ni seremos reveló en una entrevista, durante su visita a Colombia donde fue interceptado por los medios de comunicación, donde dijo, ante los cuestionamientos, que se someterá a un procedimiento para quitarse los tatuajes de la cara porque no desea que su hija lo conozca así. Así es, tal y como lo leiste. De acuerdo con lo que dio a conocer el músico de Caborca, Sonora, el nuevo integrante de su familia será una niña, sin embargo por el momento ninguno de los padres se pronunció al respecto. En ese momento, y para sorpresa de todos, los medios de comunicación del país sudamericano obtuvieron la primicia de viva voz de Christian Nodal. Para confirmar la información el cantante mexicano fue cuestionado sobre si ya sabía el sexo de su bebé, sin embargo el intérprete de probablemente reaccionó con sorpresa y guardó silencio ante los reporteros. Fue evidente su rostro de desconcierto tras revelar la noticia de una manera accidental y espontánea frente a las cámaras. Intentó evadir el tema por lo que prefirió hablar el momento en que se enteró que iba a ser papá. Él calificó el suceso como el mejor momento de su vida y detalló que fue durante un viaje que hizo con su novia Julieta Kazuchelli a las islas de Japón. Sin embargo, y a pesar de que expresó su deseo de eliminar sus tatuajes que tanto lo caracterizan actualmente, Christian Nodal dijo que uno de sus sueños es abrir un estudio de arte que realice este tipo de dibujo sobre la piel, todo ello en Los Ángeles. No obstante no dio mayores detalles sobre si él busca ser el artista que imprima la tinta o solo el dueño del negocio. La pareja de famosos es uno de los romances más sonados del mundo del espectáculo. Solo cabe recordar que cuando Kazuchelli dio el anuncio sobre su embarazo se volvió tendencia dentro de las redes sociales y los comentarios se llenaron de buenos deseos y de mensajes de felicidad porque la pareja se convertiría en padres tras poco más de un año de relación. De la misma forma el anuncio que dio Christian Nodal por accidente a los medios colombianos generó tema de conversación en las plataformas digitales donde los internautas mostraron emoción porque el cantante de 24 años se convertirá en el papá de una niña que, aseguraron los seguidores del sonorense, brillará en el mundo de la música e interpretará canciones al lado del mexicano. Ahora solo faltaría conocer el nombre de la bebé que están esperando. La cuenta de Instagram de la influencer Chamonique filtró el primer ultrasonido de Kazoo, en ese momento seguidores de Christian Nodal y de la intérprete de mucha data aseguraron que el bebé de la pareja iba a ser niña, debido a distintos aspectos que pudieron notar en la toma de los estudios que se hizo la cantante argentina. Cabe destacar que desde ese entonces ninguno de los dos famosos emitió un pronunciamiento al respecto de los rumores sobre el sexo del pequeño ser, sin embargo fue este sábado 29 que trascendió que tendrán una hija en los próximos meses, no obstante no revelaron el tiempo de gestación que tiene Julieta Kazuchelli. Gracias por ver el video.